Trabajó de Paz Vivan Arriba Live Con la herida Trabales Subejá de carbono orgánico debajo, se hacía un montoncito y en la parte más alta se secaba un poquito, se ponía la planta de la batata nueva y esperara que produjera. ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.